Si es que está nevando Y un copo de nieve se atreve a caer En tus labios de papel De ella se congele Espera un rato, te voy a calentar Con un beso dulce miel Se abren las ventanas Y el sol de la mañana comienza a iluminar Donde había oscuridad Entramos en contacto Amor en artefacto me eleva sin ver Y me empiezo a enamorar Despierto Que las nubes han marchado Y los pajaritos cantan Que lo viejo está olvidado Despierto Las heridas han sanado Y eso que tú me diste Era un sueño en lo guardado El sol está bajando Al mar enamorando estrellas en un ramo Y un beso en tu mano Luz de la luna no se arroba La marea se alborota Una bola se hace espuma Y una huella en arena Despierto Y a las nubes han marchado Y los pajaritos cantan Y los pajaritos cantan Que lo viejo está olvidado Despierto Despierto Las heridas han sanado Y el beso que tú me diste Era un sueño en lo guardado Siente Siente La brisa Que acaricia dulcemente todo Viento Que el sol Se esconde cada noche Pa' que brille Despierto Y a las nubes se han marchado Y los pajaritos cantan Que lo viejo está olvidado Despierto Despierto De heridas han sanado Y el beso que tú me diste En un sueño en lo guardado Pa' la ra 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 Gracias por ver el video.